Una nueva receta en busca de la fuente de la eterna juventud. En México hubo dos engaños para los conquistadores. Uno, que existía un pueblo empedrado y con paredes de oro. Las siete ciudades de oro de Síbola. Sí, y entonces preguntaban los conquistadores, ¿han oído hablar de esas? Sí, está más para allá, hay traslomita, para quitárselos de encima. No den lata. Y iban sobre el dorado. El dorado, así es. Y había otra leyenda en donde se hablaba de una fuente que al beber mantenía la eterna juventud del interesado. Que nunca envejecían, que no había señales de nada. Ponce de León se lanzó a la Florida precisamente con ese afán. Que ya era un anciano y le urgía. Y encontró pantalos y cocodrilos. Sí. Bueno, pues aquí hay otro secreto de longevidad. Una centenaria escocesa celebró su 109 cumpleaños. Así que está considerada la mujer de más edad en Escocia. Dice que sus secretos para una larga vida son comer mucha avena. Y en México, de veras, las personas consumen gran cantidad de avena, ¿verdad? ¿Qué virtudes tiene? Como que limpia el tracto. Sí. De entrada, cuando tienen alto el colesterol, les mandan avena. Sí. Yo recuerdo que les preparaban a mis sobrinos, cuando yo niño, un atolito. Sí. Y entonces quedaba en la coladera el residuo de la hojuela, sí. Y yo le entraba con cucharita. Y a ellos les daban nada más su biberón, su mamila. Con avena. Que era muy sano para los chiquillos. No, sigue siendo y te comías lo mejor. ¿Ah, sí? Claro. Es la fibra. Pero a consumir la avena original, porque luego ya venden una con sobrecitos que traen muchos endulzantes y muchos saborizantes. Entonces, natural. Aquellos botes de cartón 1, 2, 3. Todavía no existen. ¿Todavía existen? No, no, no es 1, 2, 3. ¿Eh? No es 1, 2, 3, es Q. No, es 3, es cuaque. La marca es cuaque. Pero no es 3 minutos. 3 minutos. Sí. Porque esa nada más la tienes que hervir 3 minutos y ya queda lista. No, no la hierba. Bueno, pues, tomen nota. No se hierve. No se hierve. Nada más se calienta. Si la pones a servir, pierde propiedades. Ah, sí. Por eso te marca. Le matas. 3 minutos. Es nada más hidratar la avena. Es todo lo que sea. Y puede ser fría o caliente. Pero 3 minutos. ¿Y si le agregas azúcar? Puedes. Si quieres. Lo que quieras, chocolate. Canela. Canela. La plata. Brandy. Lo más recomendable es que la tomes al natural. Por ejemplo, si comes fruta, que en vez de ponerle granola, le agregues un poco de avena, así, sin que entre a un proceso de calentamiento ni de nada, es más efectivo. Es como más se recomienda. No lo dije en broma, en serio. En algunos lugares, si le hace mucho frío, hacen la avena caliente y le ponen un chorrito de brandy. ¿En serio? Sí. Sí, sí. En época de invierno, en algunos lugares que en Canadá, que fue donde... Eso es pretexto. También. A las malteadas yo he visto que les echan barandí. Las pollas aquí en México, que son clásicas y tradicionales, y les ponían sujeres, tres coronas, ¿o cómo eran? Sí, tres coronas. Es el clásico. No es tan común que hasta botella de plástico tenía, les dijeras, tres coronas. En los puestos de esquinos y de jugos, en esta ciudad hermosa que es la Ciudad de México, lo tienen ahí, tienen escondita su botella y el chorrito. Y agarraba color. Sí, y sabor. Bueno, entonces, comer mucha avena, pero faltó el otro secreto. Evitar el contacto con los hombres. Qué aburrido. Ese también a lo mejor era pretexto para ella. No vivió, entonces, no ha vivido 109 años. ¿No? Eso le ha parecido. Ha vegetado 109 años. Sí, eso es el verdadero secreto, se evita muchos corajes. Nunca se ha casado, no tiene hijos. Los hombres solo crean más problemas de lo que se merecen. Además, me aseguró, me aseguré de hacer mucho ejercicio. Comer cada mañana con placer un tazón de avena y nunca casarme. Son los recuerdos que comparte con quienes le interrogan. Fue asistente de cocina y la conoció la reina Isabel II y la reina madre, donde ahora vive 109 cumpleaños. No, yo puedo seguir su secreto de la avena, pero lo demás no, prefiero vivir nada más 108 años. Lo demás.